1, 2, 3, 5, Rai Bopat, Chico, Rai Bopat, 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 Rai Bopat. Esta es la afición de los rayados en la televisión de Qatar, desde donde sus periodistas se han mostrado sorprendidos e interesados por su pasión. Y Monterrey, fans and team Qatar, we are more happy to see you in Qatar. Big game, but maybe said it's win, maybe, not sure, maybe. Productores, periodistas y comentaristas del canal Alcaz de Doha le abrieron sus puertas a once para conocer cómo es que a la distancia les ha llamado la atención las diferentes muestras de apoyo de los fanáticos del Monterrey, como las porras en el mercado Sukhuakif o en los aviones. Por el impacto de las redes sociales y la fiebre del Mundial de Clubes, creen que el Monterrey tendrá buena participación. Ya sea en el periódico o la televisión. Los medios de comunicación tienen bien enterado al pueblo local sobre las costumbres y la actualidad de la pandilla y su gente. Desde Doha, son noticias y ahora solo queda esperar sobre el futuro del equipo, mientras muchos de sus aficionados sueñan con hacer historia. ¡Vamos, vamos, Monterrey! ¡Vamos, vamos, Monterrey! ¡Te queremos ver!